Cedo la palabra a nuestra amiga, maestra Alejandra Barrales, un gusto, un honor estar contigo. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ocho y mil. ¿Están? Sí. ¿Están? Ya. Están un poquito volteadas, pero ya las arreglaron. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, de verdad, se siente cuando uno lo recibe de corazón, cuando uno lo recibe en serio, y de verdad que vale la pena. Quiero darle las gracias a todos los dirigentes que están aquí el día de hoy, a los dirigentes de mi partido que están acompañándonos, a los dirigentes de las corrientes de nuestro partido. Quiero agradecer la presencia de la gente de Acción Nacional que también está aquí con nosotros, los amigos de Movimiento Ciudadano también. Muchas gracias. Por supuesto, la gente de Somos Más. Un aplauso grande para la gente de Somos Más. Tirso, Emilio, José Luis, todos nuestros compañeros Esteban, Eric. De manera muy especial, quiero darles las gracias, Angelina, por sus amables palabras, por su hospitalidad. Es una mujer trabajadora, una mujer también de mucha lucha. Yo quiero darles las gracias porque me vienen a acompañar, porque yo sé que hacen un esfuerzo por venir, por bajar de los pueblos, como le decimos aquí en Xochimilco, para acompañarnos esta tarde. Y una vez más, me da gusto reencontrarme con ustedes. Digo una vez más, porque los que me conocen desde hace ya bastantes años, saben que hemos venido aquí a Xochimilco en diferentes momentos y en diferentes modalidades. He venido a Xochimilco cuando he buscado ser presidenta del PRD en la ciudad. He venido a Xochimilco cuando fui secretaria de Turismo. Muchas veces para apoyar a nuestros amigos de la zona de las trajineras. He venido aquí como secretaria también de Educación. He venido aquí también cuando hemos buscado el apoyo para llegar al Senado de la República. Hemos venido en diferentes modalidades, pero siempre con un mismo objetivo. Que le vaya bien a la gente de la ciudad, que le vaya bien a los niños, a los jóvenes, a las mujeres. Aquí hay gente que no me dejará mentir, que se han visto beneficiados con el trabajo que hemos impulsado desde nuestro partido. Ese ha sido nuestro objetivo y por eso nos han visto venir varias veces a esta delegación y vamos a seguir viniendo. Una diferencia importante contra otros que están contendiendo fuera de nuestro partido es justamente que, en mi caso, ustedes lo saben bien, yo no estoy buscando el apoyo de la gente ni estoy visitando a la gente solo a partir de una candidatura a la jefatura de gobierno. Siempre hemos estado trabajando con la gente y vamos a seguir trabajando particularmente con la gente que más lo necesita. Y ustedes saben bien que Xochimilco, la gente de Xochimilco, es gente que hoy necesita más que nadie nuestro apoyo. Ustedes lo viven día con día. Ustedes sufrieron la desilusión, el desengaño del gobierno delegacional que no le ha dado respuesta a los problemas de la gente. Y ustedes han vivido en carne propia lo que significa que no le cumplan a la gente lo que le prometen. Por eso es muy importante que de cara a lo que viene, ahora en esta próxima elección, nosotros podamos decirle a la gente de qué se va a tratar esa elección. Y es muy importante que ustedes le digan a la gente que para esta elección de julio la gente va a tener en la boleta dos proyectos. Que no se hagan bolas, que no pierdan el tiempo, que si el PRI, que si el Verde, son dos proyectos los que van a estar en juego. Uno, ustedes lo están padeciendo ahorita, es ese proyecto que está mintiéndole a la gente y que le propone a la gente una forma vieja de gobernar. Donde le apuestan a la división, al radicalismo, a descalificar, a la incongruencia, porque se la pasan diciendo, por ejemplo, un día que quieren combatir la impunidad y en la tarde extienden certificados de purificación, certificados de perdón. Luego le componen y dicen que para unos sí, pero para otros no. La lista de incongruencias es muy larga. Nos acusaron en el PRD de que no íbamos a prosperar con nuestro frente, con nuestra coalición, con el PAN y con Movimiento Ciudadano. Y ese proyecto viejo que gobierna aquí en esta delegación, acuérdense que nos dijo que nuestro proyecto no iba a prosperar porque cómo se iba a juntar la izquierda con la derecha. Y tienen razón, tenían razón, porque ellos lo hicieron mejor, se juntó la pseudoizquierda con la ultraderecha. Acuérdense lo que acaba de pasar recientemente y es una confirmación más de la incongruencia con la que se manejan. Ese es un proyecto que va a estar en la boleta en este próximo mes de julio. Y el otro proyecto es el proyecto que nosotros vamos a representar desde este frente que hemos venido impulsando con Movimiento Ciudadano y con Acción Nacional, en donde es muy importante que la gente no se haga bolas. Es muy claro cuál es nuestro objetivo. Necesitamos tener mayorías estables. Necesitamos tener la fuerza suficiente para resolver los problemas que hoy vive Xochimilco, la ciudad y por supuesto nuestro país. Por eso es muy importante este proyecto, porque este proyecto lo que hace es sumar. Si no es con la fuerza de muchos, si no es con una mayoría suficiente, no vamos a poder resolver los problemas de la ciudad, del país, de Xochimilco, de mejor manera. Por eso es muy importante que le podamos explicar esto a la gente. Y yo les quiero decir, en esto que viene próximo para el mes de julio, qué es lo que podemos hacer nosotros. Porque es muy importante que nosotros también participemos, cada quien en la parte que puede. Yo, por supuesto, estoy de nueva cuenta emprendiendo un reto importante. Ustedes me conocen, saben que tengo muchos años, por lo menos 27 años, trabajando de tiempo completo para la ciudad. Y que no es solamente buscando cargos. Hacemos trabajo político, claro que buscamos los espacios políticos, pero aún y cuando no se nos han dado. La verdad es que muy pocas veces, porque casi siempre, casi siempre que jugamos hemos ganado. Cuando esto no ha sucedido, de todos modos seguimos trabajando con la gente. Nosotros no dependemos de un cargo para seguir trabajando con la gente. Soy una persona de retos y soy una persona de resultados. Soy una orgullosa chilanga, una orgullosa capitalina y una orgullosa mexicana. Y como muchos de ustedes, yo también soy una mujer producto del esfuerzo. Como muchas de ustedes. Muchas de ustedes que hacen esfuerzos todos los días. Por trabajar, por estudiar, por mandar a los hijos a la escuela. Porque yo también empecé creciendo ante la adversidad. Con muchas dificultades. En una familia donde no había muchas condiciones para mandarnos a la escuela. Y aún en esa adversidad, nos pusimos a trabajar. Y desde muy joven, estudio y trabajo. No hay un solo día que yo haya dejado de trabajar. Y ese es el orgullo que yo tengo también. Y yo sé que esa es nuestra gente en esta delegación. Por eso les quiero decir que es muy importante el que podamos trabajar junto con ustedes para sacar adelante todos estos retos que hoy están enfrentando en Xochimilco. Y les quiero platicar, porque mi historia política, ustedes ya la conocen. Ha sido una historia pública. Pero les quiero hablar un poco de lo que es mi historia personal. Una historia personal donde he enfrentado muchos retos. Donde he enfrentado a la adversidad. Y con convicción y con valor hemos salido adelante de todos esos retos. Se los quiero decir porque yo recuerdo que a mí me dijeron hace muchos años que no me metiera a la política. Me dijeron que la política no era para mujeres. Que la política no era para nosotras. Y déjenme decirles que yo no me resigné. Yo no acepté que me dijeran que las mujeres no podíamos participar en política. Yo estoy convencida que las mujeres tenemos mucho que aportar en política, en nuestras casas, en nuestras comunidades. Porque las mujeres tenemos mucho para hacer en favor de nuestras familias. Entonces yo me puse a trabajar, me puse a estudiar, me preparé. Y aquí estoy, haciendo política y política de alto nivel. He logrado ser presidenta nacional de mi partido. Y aquí estoy, con mucho orgullo, ustedes ya conocen también nuestra trayectoria. Y también se los quiero decir, voy por la jefatura de gobierno. Y vamos a ganar la jefatura de gobierno. Claro que sí lo vamos a lograr con el apoyo de todos y de todas ustedes. Claro que vamos a ganar con el apoyo de todos y de todas ustedes. Bueno, pues les quiero platicar de otro reto importante también que tuvimos que asumir. Y les quiero platicar de los más recientes. Ustedes escucharon, hace un poquito más de un año, cuando yo llegué a la presidencia nacional de mi partido, que dijeron que el PRD iba a desaparecer. ¿No es cierto? ¿No se acuerdan? Que nos dijeron muchos, eso ya no tiene futuro. Seguro, ustedes seguramente vivieron ese tiempo, esa época donde no solamente nos dijeron que el PRD iba a desaparecer, sino que muchos trabajaron para que el PRD desapareciera. Y empezamos a ver a muchos que empezaron a saltar del barco. Acuérdense que cuando la gente cree que el barco se va a hundir, los primeros que saltan, para qué les pregunto quiénes son los primeros que saltan, pero así se empezaron a ir. Y no es cierto que se iban que por la ideología, que porque aquí nos andábamos juntando con la derecha, ya vieron lo que pasó, ya vieron dónde están ahorita. Se fueron porque andaban buscando cargos. Se fueron porque creyeron que el partido ya no iba a tener la fuerza para tener espacios y para seguir trabajando por la gente. Y a mí me dio mucho gusto el trabajar desde mi partido, con los PRDistas, con la gente, para retomar nuestra fuerza, nuestro coraje y demostrar que se quedaron con las ganas. El PRD no solo no desapareció, sino que hoy estamos más vivos que nunca. Claro que hay partido, claro que sacamos adelante a nuestro partido y no solamente eso. Déjenme decirles que no solamente esa parte. Ese reto también lo sacamos adelante y entregamos buenos resultados en el partido. Pero vino otro reto después. Estábamos muy preocupados porque nos decían que el PRD no iba a poder participar de manera importante en esta elección. Nos dijeron que íbamos a ser cola de la derecha o cola de la izquierda. Y una vez más, asumimos el reto con valor, con convicción. Nos pusimos a trabajar con la gente. ¿Y qué creen? Hoy tenemos la fuerza política más importante que verdaderamente puede ganar la presidencia de la República, la jefatura de gobierno, la mayoría de las jefaturas delegacionales y el gran protagonista de esa posibilidad se llama PRD. Y hay que decirlo con todo orgullo. El PRD hizo la voz para tener hoy esa posibilidad. Claro que sí, que se oiga fuerte, porque ese es nuestro partido, el PRD. PRD, PRD, PRD. Bueno, pues les quiero decir que también ese reto lo sacamos adelante. Nos dijeron que no iba a haber frente, que no iba a durar mucho, que nos íbamos a pelear, que no nos íbamos a poner de acuerdo, que ya no íbamos a lograr convertirnos en coalición. Y aquí estamos, más vivos que nunca, convertidos en coalición y en una coalición que verdaderamente puede ganar. Por eso están muy enojados, por eso se la pasan descalificándonos, porque no se esperaban que lográramos reinventarnos, relanzarnos, reorganizarnos para sacar este reto adelante. Entonces, como ustedes ven, les he podido platicar un poco de esos retos donde por adverso y difícil que parezca el escenario, hemos logrado salir adelante. Por eso no tengo duda, y ustedes tampoco deben de tener duda, que nos va a ir bien en lo que sigue. Yo estoy convencida, con el apoyo de ustedes, que me van a ayudar, primero, a ganar la candidatura de mi partido para convertirme en la candidata del Frente a la Jefatura de Gobierno. ¿Verdad que me van a apoyar? Bueno, pues después de ganar la candidatura, que por cierto, necesito mucho de su apoyo, porque acuérdense que esa candidatura se define este próximo fin de semana, va a haber encuestas en la ciudad, viernes, sábado y domingo, así que ayúdenos a platicarle a todos sus amigos, vecinos de toda la ciudad, para que todo mundo nos apoye, conozcan a Alejandra Barrales y se animen a darnos su respaldo este próximo fin de semana. Bueno, después de este... ¡Alegancia! 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 Después de este fin de semana... ¡Alegancia! 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 Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Después de este fin de semana viene otro paso importante, trabajar juntos, organizarnos, volver a recorrer la delegación, toda la delegación para poder platicar con la gente, para poder estar en contacto con los problemas que ustedes están viviendo porque en esa segunda etapa y para el primero de julio vamos a ganar la jefatura de gobierno. Primero la candidatura y vamos por la jefatura de gobierno. Y les quiero decir, amigas, amigos, que son tres pasos los que vamos a dar. La candidatura, la jefatura y vamos a mejorarle la vida a la gente de Xochimilco. No tengan duda, se los estoy diciendo de frente y se los vamos a cumplir. Cuando lleguemos a la jefatura de gobierno se va a notar porque va a mejorar la calidad de vida de ustedes. Vamos a recuperar la paz, la tranquilidad, la seguridad de nuestras familias. No se nos van a quedar los chavos sin ir a la escuela. Va a haber escuela para nuestros hijos. Vamos a generar empleos aquí en Xochimilco porque sabemos que tenemos gente trabajadora. Lo que necesitamos son oportunidades de empleo y ustedes tienen todo para ser una potencia, no solamente dentro de la ciudad, incluso una potencia a nivel internacional en el tema de turismo, la agricultura, porque ustedes tienen vocación de servicio, tienen identidad y tienen amor por su pueblo. Tienen todo para que logremos hacer de Xochimilco una de las delegaciones más fuertes, más grandes y más ricas de nuestra ciudad. Lo tenemos todo. No nos resignamos a que Xochimilco sea una delegación pobre. No se resignen porque yo nunca me he resignado ante nada. Por eso los quiero convocar y los quiero invitar. Vamos a trabajar duro. Vamos por esos tres pasos. La candidatura, la jefatura y que viva bien la gente de Xochimilco. Muchas gracias. Muchas gracias por su apoyo de todo corazón y nos vemos. Hasta la victoria. Gracias. Que viva el PRD. Que viva el PAN. Que viva Movimiento Ciudadano. Que viva la gente de Xochimilco. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.